Dibuje la curva descrita por las ecuaciones paramétricas x de t igual a 3 más 2 seno de t y de t igual a 4 más seno de t donde el parámetro t varía en este intervalo cerrado de menos pi medios a pi medios Estas dos ecuaciones paramétricas son funciones trigonométricas continuas en este intervalo Y para trazar la gráfica de esta curva primero vamos a calcular las coordenadas de 7 puntos representativos Y los valores numéricos los vamos a escribir en esta tabla de valores Para el parámetro t voy a tomar valores de menos pi medios a pi medios que sean múltiplos de pi sextos Primero menos 3 pi sextos que es lo mismo que menos pi medios Ahora menos 2 pi sextos que es lo mismo que menos pi tercios El otro valor para t es menos 1 pi sextos Luego el cero Luego el cero A continuación pi sextos 2 pi sextos que es lo mismo que pi tercios Y por último 3 pi sextos Esto es pi medios x de t se utiliza para calcular la coordenada x de los puntos Esto es las axisas Evaluemos a x para t igual a menos pi medios Reemplazamos t por menos pi medios Seno de menos pi medios es igual a menos 1 Y por más 2 da menos 2 3 menos 2 igual a 1 De tal manera que x de menos pi medios es igual a 1 Estos cálculos se pueden hacer en MAPLE De una manera sencilla Primero digitamos la función de la siguiente manera La función x con variable independiente t y con esta fórmula Intro Y ahora calculamos x de menos pi medios que ya sabemos que tiene un valor de 1 Y así para calcular los otros valores x de menos pi tercios es igual a 3 menos raíz de 3 Y para facilitar la ubicación de los puntos en el plano vamos a obtener una aproximación decimal Y con una cifra decimal de aproximación la coordenada x de este segundo punto para t igual a menos pi tercios es de aproximadamente 1.3 Y así para evaluar las coordenadas x de los otros 5 puntos x de menos pi sextos es igual a 2 x de 0 es igual a 3 x de pi sextos es igual a 4 x de pi tercios es aproximadamente 4.7 y x de pi medios es igual a 5 Ahora calculemos las ordenadas de los puntos y de t cuya fórmula es 4 más seno de t por ejemplo y de menos pi medios es igual a 4 más seno de menos pi medios y esto es igual a 4 menos 1 porque seno de menos pi medios es igual a menos 1 y esto me da igual a 3 así que el primer punto para t igual a menos pi medios tiene axis a 1 y ordenada 3 ahora usemos MAPLE para obtener las ordenadas de los otros puntos para la función y con la variable independiente t se tiene esta fórmula la introducimos en el programa y ahora calculamos los valores para estos valores de t o sea los valores de la función Y para estos valores del parámetro y escribimos los valores en la tabla A continuación marcamos estos puntos en un sistema de coordenadas rectangulares esto es en el plano cartesiano recuerden que los apuntes para este tema los pueden leer en el sitio cálculo 21 en esta página en el capítulo 8 ecuaciones paramétricas y coordenadas polares capítulo 8.1 ecuaciones paramétricas leamos por ejemplo esta definición ecuaciones paramétricas si x y y son funciones continuas de t en un intervalo y entonces las ecuaciones x de igual a x de t y igual a y de t se denominan ecuaciones paramétricas y t se llama parámetro el conjunto de puntos x y y obtenidos a medida que t varía a lo largo del intervalo y se denomina gráfica de las ecuaciones paramétricas la gráfica de ecuaciones paramétricas se denomina así mismo curva paramétrica o curva plana y se denota por la letra mayúscula c para trazar los puntos en el programa geogebra se digitan aquí en la entrada entre paréntesis las coordenadas de esos puntos intro y ahí está el primer punto que se obtiene para t igual a menos pi medios tercios marquemos los otros puntos este segundo punto para t igual a menos pi tercios tiene estas coordenadas aproximadas este es el punto de coordenadas 2 3.5 cuarto punto para t igual a cero de coordenadas 3 4 quinto punto para t igual a pi sextos y las coordenadas de los puntos son 4 para x 4.5 para y sexto punto y séptimo punto para t igual a pi medios y las coordenadas de los puntos son 5 para x 5 para y la curva que une estos puntos es un segmento de recta no están bien alineados debido a las aproximaciones decimales sin embargo las coordenadas del primero cuarto y séptimo punto son exactas y esos están bien alineados usemos el programa GeoGebra para trazar la curva primero en la entrada digitamos la palabra curva y escogemos la primera opción la primera expresión es para escribir la fórmula de la primera ecuación paramétrica x de t esto es 3 más 2 seno de t la segunda expresión es para digitar la fórmula de la ecuación y de t esto es 4 más seno de t el parámetro es t el valor inicial es menos pi medios y el valor final pi medios y de ahí la curva para estas ecuaciones paramétricas en este intervalo para el parámetro t esta flecha indica la orientación de la curva el primer punto para t igual a menos pi medios está ubicado acá en 1 3 a medida que t toma valores mayores los puntos se van desplazando por la curva en este sentido hasta terminar en el último punto para t igual a pi medios y las coordenadas de ese punto son 5,5 les recomiendo que se suscriban a mi canal de youtube y una vez suscritos hagan clic sobre esta campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender 2 2 2 2 Gracias por ver el video.